Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Después de la cesárea el padre captura la insólita reacción de su bebé al verlo por primera vez. Después de nueve meses de embarazo toda madre se encuentra ansiosa por conocer a su bebé y poder tomarlo en sus brazos. Free y Jessica es una madre que conoció a su bebé de una manera bastante icónica e inolvidable. Afortunadamente, su esposo estaba allí para capturar este importante momento. Free vive en Nueva Gales del sur al sureste de Australia. Cuando se encontraba en los últimos meses de su embarazo los médicos le explicaron que Harry, su bebé, pesaría más de 4 kilos. Lo más recomendable para que todo saliera bien al momento del nacimiento era realizar una cesárea así que la planificaron para cuando Free cumpliera las 40 semanas y 4 días. Estaba sentado a 9 centímetros sobre el canal de parto. Una vez que llegó la fecha el pequeño Harry no se ponía en posición para el parto así que todo seguía indicando que la mejor decisión posible era hacer la cesárea. Las enfermeras la prepararon y estuvo todo el tiempo recibiendo el apoyo de los médicos y de su esposo. Mi esposo siempre estuvo en el quirófano conmigo. Salió cuando me pusieron la epidural porque no tiene mucho estómago para las agujas pero siempre estuvo allí. Tan solo 20 minutos después de haber comenzado la operación, los médicos le dijeron que había llegado la hora de conocer a su bebé. Una vez que se lo mostraron el lindo Harry se había puesto en la icónica pose de Superman, el conocido personaje ficticio de cientos de cómics. Mi esposo tomó la foto de Harry. Tuvo una entrada de Superman. Este memorable nacimiento tuvo lugar hace 7 años pero Brie ha decidido compartirla cuando una amiga cercana, Jade Geyaratnam, le comentó lo importante que podría resultar esa foto para que miles de madres tomaran conciencia de cómo podía ser la experiencia de un nacimiento a través de cesárea. Nunca le había mostrado la fotografía a alguien más. En cuanto mi amiga la publicó la gente comenzó a contactarme. A pesar de que muchas madres pueden preferir un parto natural, Brie asegura que no cambiaría su experiencia por nada del mundo. Brie es madre de dos hijos, Jack y Harry, y ambos nacieron a través de una cesárea. No hay duda de que este lindo bebé supo llegar al mundo con mucho estilo. Celebramos que Brie haya logrado tener una experiencia tan bonita durante el nacimiento de su primer bebé. Este pequeño héroe y su gesto han emocionado a muchas personas. No te vayas sin compartirlo. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este video, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este video. Muchas bendiciones.